El ponderado estrés. Ay, feliz, es hermoso. Y el crónico. ¿Cómo combatir ese estrés crónico, ese estrés que no se va, que lo tenés instalado en el cuerpo, en la cabeza, en cada músculo, en cada articulación? Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo combatirlo? Con hábitos saludables, con alimentación también saludable. ¿Cómo no preguntárselo a él? Pablo Gastaldi está con nosotros, médico deportólogo. Bienvenido. Hola, Pablo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? La primera del 2023. Claro. Bueno, qué bueno. La primera vez que te encuentro, digo. No te fuiste de vacaciones, estamos haciendo un tester, porque como nos hemos quedado, estamos envidiosos. Entonces, ¿vos te fuiste ya o no? Yo por la forma de vida que tengo, que viajo mucho, te mencionan en redes, ven que viajo mucho, me tomo la vida como una de las vacaciones y en el medio de trabajo. Qué mejor. Qué sabio. Qué suerte. O sea, yo voy a dar un congreso y me quedo dos días más. Está buenísimo lo que haces. Por eso no estás estresado. Ah, Pablo, te aplaudimos de pie, mi amor. Quiero decirte, tercera persona en lo que va de... Mirá que llevamos poco, ¿cuánto? Sí, sí. ¿12 días recientemente? Tercera persona, ayer me encontré con un amigo, Horacio, le mando un abrazo. Tercera persona que me encuentro que me dice lo mismo. Yo he tomado como filosofía de vida hacer esto. Sí. ¿Cómo decís? Yo siempre digo que... Pequeñas mini vacaciones en el año. Hay que vivir la vida como si fuera un domingo. Está bien. Pau, esa la anoto, para. Para esa, la anotamos todos. Esa es para el café. Hay que vivir la vida como si fuera un domingo. Te tiraste. Y suena hoy es domingo de Diego Torres con... Con tus responsabilidades, con tu realidad, con tus cosas, pero tratar de a poquito de ir metiendo en el medio... Yo soy una persona que cree, lo contrario a la mayoría, que el trabajo y el placer se tienen que mezclar. Es que, Pablo, tiene que ver justamente con eso. Si no la pasas mal. Tiene que ver con el estrés crónico también esto que estás diciendo. Totalmente, sí, sí. Quiero analizar eso. Lo que acabas de decir, de nuevo, ¿cómo es? Soy de las personas que creen... Soy de las personas que creen, al contrario de la mayoría, que el trabajo y el placer se deben mezclar siempre. El trabajo y el placer se tienen que mezclar siempre. Yo me tengo que levantar a la mañana excitado con mi trabajo, excitado con lo que voy a disfrutar. Ay, Pablo, excitado así. Pero excitado de excitación psicomotriz, no hablo de... Claro. De excitación horario-protección al maldor. No, se entendió, se entendió. Y te la voy a complicar. Oscar, creo que aún en los trabajos más duros, más rigurosos, más rutinarios, hay que buscar la vueltita para que el placer esté ahí presente. Sí, sí. Yo tengo la suerte también de haber creado una estructura en la que atiendo como médico de short en verano, de jogging, sin guardapolvo. Tengo la suerte de que haya pacientes que no se adhieran un poco a lo que les pido y les digo, chela, no vengas, gasta plata, no vengas más, venís más adelante, capaz no estás listo para hacer este tipo de tratamiento. O sea, en la realidad, esto de poder ir eligiendo y ir creando un plan a largo plazo de vida en el cual cada vez busquemos menos factores estresores. Cuando era más chico y me recibí, capaz tuve que hacer guardia y después dije, bueno, la guardia no es para mí, yo quiero dormir en mi casa, en mi cama, quiero dormir con mis amigos. Entonces voy a crear un plan a mediano y largo plazo para no hacer más guardia. Bueno, hace 10 años no guardia. Yo eso te lo reentiendo, te rebanco, te aplaudo de pie y comparto. Pero nuestro deber acá es complicártela y ir a la realidad, porque la gente que te está escuchando por ahí dicen, obvio, la realidad de mucha gente. Yo te rebanco a morir y entiendo que estoy con vos, pero ¿qué pasa cuando? No laburás de lo que querés, tenés tres chicos que se levantan con vos y que te piden mil cosas y que hay que llevarlos a la escuela, comprarles cosas, hacerles de comer, sacarlos, y la vida no es la que a mí me gustaría. Mucha gente vive una vida que no es la que obviamente le gustaría. Lo primero y que es lo más importante, y todos los psicólogos, psiquiatras, personas que hacen meal foodness o lo que sea, o los preventólogos, estamos de acuerdo, es que si tu vida no te gusta, tenés que cambiar algo. Punto. Entonces el proyecto a mediano, corto, mediano y largo plazo de cambios estructurales de tu sistema, no de una cosita o de otra, sino de tu sistema, se tienen que empezar a plantear como un plan. Porque al final, si no, la vida pasa, y ayer lo subí en una historia, y somos la puerta de Alcalá en Madrid, que va a pasar el tiempo, y a nosotros el tiempo se nos pasa. La puerta está ahí hace como mil años, pero a nosotros el tiempo se nos pasa. Entonces lo primero antiestrés y anti... O sea, y para mejorar la calidad de vida en general es crear un plan. Tener una noción de quién soy, a dónde estoy y a dónde voy. Qué me gusta, qué no, y para dónde quiero ir. Quizás hoy están los tres chicos, hoy está el laburo que no me gusta, hoy está el ritmo circadiano que no puedo corregir, hoy tengo el tras crónico, como en la imagen que están poniendo ahora. Pero crear un plan a mediano, corto y largo plazo para empezar a cambiar eso. En primer lugar. Es como un poquito el tema de, tengo que ahorrar, tengo que hacer un plan para ahorrar. Esto es lo mismo. Pero ¿cómo sería el plan? Yo digo, te escucho y digo, ok, me encanta, te sigo. Tengo que hacer un plan a corto, mediano y largo plazo. Bien, con el tema del estrés. Primero, buscar actividades que hagan que mi estrés no sea tan saturante o tan cortisolémico, y sino que sea más adrenalínico. Porque yo cuando voy a trabajar, tengo estrés, obvio, todos tenemos estrés, pero trato de que mi estrés deje de ser tan cortisolémico, que es el estrés que acumula grasa, el estrés que me tiene cansado, el estrés que no me deja pensar bien, a un estrés que me tiene atento, que me tiene contento, que me tiene alegre, que me tiene, uy, hoy que va a venir al consultorio, que es el estrés adrenalínico. Y ese estrés, ¿cómo lo encuentro? Primero que nada, ordenando ciertas cositas y teniendo una rutina. O sea, yo siempre les planteo a los pacientes, hay que tener una rutina, porque si no, esto es un lío. Ustedes que son mamás, las que sean mamás y me están viendo, o papás, tienen una rutina, se levantan a la mañana, le hacen el desayuno a los hijos, le preparan la, yo le digo lonchera en España, ¿cómo se llama? La viandita. La vianda. Se la doy, los llevo, me vuelvo. Entonces, tengo una rutina. Y todo es rutina, al final de cuentas. Entonces, el tema es que cuando yo tengo un orden, voy a poder poner en mis 24 horas de día, que todos tenemos la misma, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, y poner semáforos. Esto es rojo, esto es súper importante. Esto es amarillo, esto es bastante importante. Esto es verde, ¿es dispensable o no? ¿Qué son mis rojos? Los míos. Y los que yo le tramito a mi paciente. Levantarme temprano. Y acostarme temprano. Para poder dormir de noche. Porque somos animales diurnos. Vivimos de día y dormimos de noche. Entonces, primero, dormir de noche. Segundo, levantarme media hora, 40 minutos, o hasta una hora antes de lo que me tendría que levantar, ¿para qué? Para tener un ratito de tiempo, para sentarme y pensar, y armar mi vida. ¿Te dan la rutina de armar mi vida? Esto lo lees en un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana. Que lo leí de más chico. Entonces, yo me levanto y en mi... Es buenísimo. Y son personas exitosas que se levantan a las 5 de la mañana. Sí, es buenísimo. Lo que el libro no dice es que ahora se acuestan. Claro, claro. ¿Cómo? Ninguna página del libro dice a qué hora se acuestan. Nadie sabe cuántos... Nadie. Yo estimo que duermen 8 horas, porque son exitosos. Sí, sí, sí. Y sería un buen número. Sí, sí, sí. Entonces, yo me levanto un ratito antes de mi actividad. Yo, por ejemplo, vivo solo. Si yo viviera con una esposa e hijos, me levantaría 40 minutos antes de todo. ¿Para qué? Para sentarme y decir, ¿qué voy a hacer hoy? Claro. ¿Cómo puedo hacer para envejecer mi vida? Mi vida de hoy. Porque, pará, dos segundos. Porque si no te levantás con todos, corriendo, no tenés el baño para vos, probablemente se te quedaban asustadas. Empezaste estresado. Vas corriendo detrás de los problemas. Encontrar la casa para uno parece una pequeñez y no lo es. Encontrar la casa para uno solo, diciendo, me voy a sentar, voy a disfrutar de este café, con paz mental, y haciéndome el orden del día, no sé. Es increíble cómo te cambia, cómo arrancás distinto. Yo también lo empecé a implementar porque siempre arrancaba corriendo y mal. Y dije, no, 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 a ver, no sé. El orden es la madre de todas las virtudes. Sí, sí, sí. Sí, es increíble cómo te cambia este simple hecho de levantarte antes. Totalmente. Vos arrancás el día, te levantás antes y quizás el día anterior ya dejaste las cosas que te vas a llevar. Entonces, no tenés que andar ni corriendo en el desayuno ni no desayunando si tu elección es desayunar, que tampoco es obligatoria. Pero, claro, no es lo mismo yo que me levanto un rato antes y agarro la heladera, mi agua que ya está fría porque la dejé en la noche, mi fruta que está fresca, ahora en verano, entonces ya sé qué llevarme. Entonces, tengo un orden, me meto las cosas en la mochila y yo digo, che, hoy tengo que ir al gimnasio o voy al gimnasio. Me llevo el bolso del gimnasio. Entonces, al final voy con la mochila que llevo al consultorio, mi bolso del gimnasio, todo ordenado, las zapatillas de estos. A mí me gusta hacer un deporte, por ejemplo, y llevo la indumentaria de ese deporte. Entonces, al final, me ordené en el día y esos 40 minutos antes de tiempo en los que yo me tomo una hora antes de despertarme, antes de salir, ¿para qué es? Me relajo, si me gusta hacerme unos mates, me hago unos mates. Yo soy una persona que se baña dos o tres veces al día, no sé, me encanta el agua y me levanto a la mañana, me pego una ducha fresca, me activo. Algunas personas les recomiendo empezar con una meditación, cinco minutos, que también te baja el estrés, te acomoda los patos, a la tarde podés hacer otra. Tener horarios protegidos de celular, hay apps que te dejan un tiempo limitado de uso. Entonces, vos gastás, por ejemplo, tengo un amigo que es médico que solamente se permite una hora de Instagram al día y se le cancela la app. Es que está perfecto. Entonces, no puede volver a meterse, quiere y no puede. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace? Lea un libro. A la noche, en vez de agarrar el celular, quiero mejorar el sueño, la pantata azul se que me hace daño por la melatonina, por todo lo que... Agarra un libro, lees un libro un ratito y palma de sueño, porque no tenés la misma activación o excitación, ya que estamos hablando de estas palabras, a la noche. ¿Qué pasa con el que dice... No te pierdas lo que ibas a decir porque quiero seguir tu relato, pero ¿qué pasa con el que dice yo no me puedo levantar 40 antes porque el cansancio me gana y prefiero seguir durmiendo y levantarme con lo justo y correr, probablemente no desayunar? Ya sé que arranco mal, pero me gana el sueño y esa media hora la duermo y la disfruto. No sé, porque pasa de mucho. De vuelta, la inteligencia y la capacidad de anticipación. ¿Por qué tengo sueño y me tengo que levantar al final? Porque seguramente me acuesto tarde. Claro, es como un rulo, no salen luz. Empiezo a hacer lo que dijeron recién, hago como los europeos, como antes, ceno antes, me voy a acostar no con toda la comida en la panza, entonces se me va a conciliar el sueño más fácil en vez de comer a las 10, 11, 12, yo tengo pacientes que comen a las 12 de la noche. No, pará, comé a las 9. Entonces, a las 11, te acostaste y te podés levantar 40 minutos antes y dormiste 7 horas y media, 8, al final de cuentas, es crear una organización de vida a corto, mediano y largo plazo para poder disminuir el estrés crónico. Es importante entender que más bienes no es bienestar. Ayer hablábamos con los chicos acá justamente en la cocina que como que una abuela, no recuerdo bien la historia, pero como que me hice la idea y me quedó esa imagen grabada, entrás a una cocina de hoy que es perfecta con un mobiliario increíble, con una heladera que vale, no sé, 500 mil pesos, con un montón de cosas y no hay o no la comida de hogar porque te la pasás trabajando para pagar esa cocina y no tenés tiempo para sentarte a cocinar y disfrutarla. Me parece que también en esto de organizar el tiempo está replantearse en la vida este tipo de cosas. Anoten esta frase que voy a decir. Hay otra, anotemos, anotemos. Esta es brutal. Esta es para New York Times, en la primera plana. Esta es tapa. La calidad de vida es inversamente proporcional al estatus de vida. Al estatus de vida. De nuevo. La calidad de vida es inversamente proporcional al estatus de vida. Las personas que peor la pasan son los que más tienen porque tienen tanto y tienen que bancar tal estructura que al final se pasan la vida estresado yendo detrás de todo lo que tienen. Pero también la persona que es súper pobre no tiene calidad y tampoco tiene estatus. Entonces, siempre lo que decimos los médicos en fisiología, lo ideal es estar en el medio, en todos los sentidos. O sea, no matarme haciendo ejercicio ni no hacer nada. No dormir un montón ni no dormir nada. No tener toda la plata y tampoco no tener nada. No tener tiempo estar todo el día tan al palo laburando que no estoy con mi familia, con mis hijos, el descuido de tu pareja. A ver, lo veo en el consultorio todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con tu esposa los dos solos? Ni idea, me olvidé. ¿Usted hace esas preguntas en el consultorio? Sí, te lo pregunto de todo. Pablo, está bueno también matizar, lo decías al principio, matizar con lo que se pueda el deber, de alguna forma, que es ir al trabajo, la responsabilidad, más la que te apasione, con lo que te guste. Que a veces no es hacer ejercicio y eso también es un deber. Bueno, con lo que te guste. ¿Qué te gusta? Este problema me parece que es una palabra que está usando, que es deber. Pará, por eso. ¿Qué te gusta? ¿Qué deseás profundamente? Ya sea, sentarte solo a ver una película, por decirlo, ir con un amigo a tomar un café. Está bueno matizar eso dentro de lo que también te permite el bolsillo. Vos viajás, genial, para la gente a lo mejor. Un café a la esquina de la casa. Por eso, está bueno matizar, digo, que el de lunes, porque tenemos como muy así, fin de semana salimos, me la veo en la pera o no sé qué, y entre semana es el deber, el deber. Mirá, por ejemplo, en vez de un martes juntarte a comer un asado, un miércoles, el cortador de semana que todos hacen, decir, nos juntamos en la tarde, nos podemos juntar a ir a entrenar juntos, tanto sea, a ver, hace falta, el otro día lo hablaba con un amigo que es usuario de Tinder y yo le decía, te contaron. No, yo la verdad que me han hecho Tinder trucho, Grindr trucho, ¿en serio? Sí, sí, es tremendo. Yo me río, me parto de la risa, pero bueno, sí, me lo han hecho. Mi única red social, Facebook, Instagram y YouTube, lo aviso. No están mal las otras tampoco, queremos decir. No, pero yo no las tengo, está mal que alguien me la invente, obvio que no está mal. El tema de las citas, es algo genial, porque somos animales sociales y nos tenemos que relacionar de la forma en que más nos guste, la forma en la que podamos y ahora tenemos una herramienta que es el celular que hace todo que sea más rápido. Pero estaba diciendo algo, Ani, justo te interrumpí. Me estaba diciendo así. Marte cortador de semana puede pasar a ser un café cortador de semana, entonces me voy a acostar temprano. Puede ser una salida recreativa. Claro. No hace falta, por ejemplo, yo he tomado una decisión para con mis amigos. Yo cuando salgo con mis amigos y sé que, o sea, salgo, como, disfruto y me vuelvo a mi casa a dormir, no tomo más alcohol. No me suma. ¿Qué es lo que hago? Tomo alcohol y los miro a mis amigos, están mareados, yo los miro, ellos me miran y quedo ahí y me voy a dormir. Entonces ya no tomo más alcohol con mis amigos. ¿Para qué tomo alcohol con mis amigos? Si la verdad que no me da un divertimento mador y me ahorro calorías, me ahorro problemas intestinales, me ahorro sentirme roto el otro día y al final solamente tomo alcohol cuando veo que es una ocasión especial que quiero disfrutar con alguien, por ejemplo. Porque tenés ganas vos de tomar, claro. O solo. Claro, claro. Pero lo que voy, es como que hay una conducta social que hace que nosotros sigamos a una manada y que tengamos la forma de vivir autómata, andar corriendo todo el día, no poder hacer entrenamiento. Hay una crítica social muy grande al que se cuida y yo siempre le planteé a mis pacientes, ¿vos te cuidás o los otros se descuidan? Claro, claro. Porque, perdón, pero no es cuidarse, comer bien, hacer ejercicio y dormir ocho horas al día. Es algo salubre. En todo caso, yo soy salud, yo, bueno, o sea, el paciente lo hace es salubre y el otro está descuidándose. Claro. Entonces, cambiamos el paradigma y no somos los raros los que queremos realmente comer mejor, estar bien, vamos a una pileta o a una pool party y tomamos agua toda la tarde. Pablo, arrancamos la charla hablando del estrés y de cómo identificar esas cosas que nos estresan realmente profundamente y que se vuelve crónico. ¿Qué pasa con aquella gente que no puede identificar, lo hace o intenta hacerlo y no puede identificar qué cosas son las que le provocan estrés? Bueno, siempre la recomendación ante factores estresores, hay que aclarar que el estrés está en el estrés agudo, el estrés crónico, estamos hablando del estrés crónico, el estrés agudo puede ser una pérdida familiar, puede ser que fuiste de tu trabajo de 20 años donde te sentías en tu estructura, eso es un estrés agudo que se puede cronificar, pero yo lo que hablo es el estrés crónico, el estrés que te hace aumentar de peso, el estrés que te inflama, el estrés que te aumenta la probabilidad de enfermedades oncológicas, neurodegenerativas, autoinmunes, metabólicas. Ese estrés a veces es difícil de detectar y a veces es difícil que el paciente también se haga la auto, o sea, la introspección. La pregunta. Para decir, yo estoy bien, yo me estoy levantando todos los días y estoy contento con lo que es mi vida, ¿qué tengo que cambiar? ¿qué tengo que plantear? Y por eso yo les traigo unos tips, porque muchas veces la gente se queja de que yo hablo muy general, también son temas que abarcan meses y años de formación. Entonces traigo unos tips como para que la gente vaya probando, porque sé que lo que le sirve a la gente es algo puntual y a ustedes capaz también le sirvan. Y además, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Primero que nada, un sábado o un domingo solo en la montaña, en tu casa o en un lugar, tranquilo, y evalúo algunas partes de mi vida. Primero tengo que estar listo para hacer esta introspección, ¿no? Por eso está buenísimo la duda psicológica, no le tengamos miedo al psicólogo, yo siempre derivo, siempre lo recomiendo, los psicólogos son de los profesionales de la salud más importantes que hay y que están bastante, desgraciadamente, en su profesión a veces por una cuestión social bastardeada. Entonces, vamos al psicólogo. No puedo ir al psicólogo, no quiero, me da vergüenza, bueno, me siento y lo evalúo, pero lo evalúo yo, porque si lo evalúo con un amigo o con una amiga, me como el paradigma de mi amigo o de mi amiga. Si yo me junto con mi amigo que es un misógino y yo tengo un problema con mi mujer, ¿qué me va a hablar? Mal de mi mujer. Y si me junto con un amigo que se lleva re bien con la mujer, que tiene la mejor relación del mundo, ¿qué me va a decir? No, no, cuida tu familia, no te vas a divorciar. Y al final, siempre estoy metiéndome en el paradigma de otro y no en el mío. Entonces, sentarme solo y decir, bueno, ¿qué quiero para mi vida? ¿Estoy bien así? ¿Estoy en mi zona de confort? ¿Tengo ganas de salir? Y de ahí me planteo, ¿qué cosas me van a bajar el estrés? ¿Dormir un poquito más? Entonces, atrás, adelanto un poquitito la cena, me voy a dormir. Me cuesta dormir, hago una higiene del sueño, corto pantallas, una hora antes, leo un libro, bajo un cambio, medito. Hay gente que me dice, cierro el ojo y estoy quedado en silencio 20 segundos y necesito agarrar el celular o necesito aprender algo. Y bueno, porque el nivel de manije que tenés es brutal. Entonces, de a poquito empezar a hacer estas cosas y también entender que es un proceso de tiempo. Un hábito, esto de que se crean 21 días, los estudios hablan entre 18 y 256 días que se crea un hábito. ¿Cuál sería la norma de la gente? ¿Crearlo entre los 200 y los 256 o entre los 10? En la sociedad en la que vivimos entre un añito, nueve meses, un año y medio. Entonces, también plantear esto, ¿sí? Otra estrategia, aparte de descansar, atrasar la... O sea, comer un poquito antes, etcétera, es empezar a comer un poco más liviano. Porque estamos tan ansiosos y estresados empezamos a hacer hiperfagia. Comemos de más y ¿cómo nos vamos a acostar? Inflamadísimos. Siempre comer a pensar que nos va a venir a buscar un amigo y nos vamos a ir a correr al parque. Entonces, vas a comer más liviano, por ejemplo. Son tips, de vuelta. No es que estoy dando... Mi amiga me tiene que sacar una soga. Claro, siempre comer pensando que te vas a correr después. No, pero comer pensando que vas a hacer ejercicio, comer pensando... Claro, como comerías. Como comer. Que puedas llegar a intimar después de comer. Ahí te gustó más, capaz frenar con esa forma. No, está mal. Otra cosa que también plantearme, plantearme decir, me voy a hacer algo de ejercicio que me guste. Muchas veces la gente me dice, no, porque todo el mundo va a crossfit. ¿Y a vos te gusta el crossfit? Claro, eso. ¿Y qué te gusta? Y me gusta el ballet. No, baila ballet. A ver, a mí me da también a mí porque me gusta el golf. Y yo me voy a jugar golf, lo meto en su mano a la mochila, es una hora y media que pienso en el palo, en la pelota, en la biomecánica y me divierto y me relajo. Y estoy en un ambiente lindo, en un parquecito y es el mismo parque que yo voy a un club, pero es el mismo parque que puede ir otro gratis a correr por el parque o a pasear o a caminar. ¿Pero qué es lo que hacemos? ¿Queremos ir con el podcast escuchando porque hay que ganar tiempo mientras estoy en el parque o voy hablando con mi amiga que no estamos por divorciar las dos entonces es tres, tres, tres y al final no, al final me tengo que dar mi lugar para mí. Entonces esos tips están buenos en qué? Comer más liviano, comer más verduras, más legumbres, cereales integrales, bajar un poquitito a los productos procesados, bajar un poquitito a la comida de tipo de delivery, empezar a... Hay mucha gente que se divierte cocinando y no se enteró porque tiene la cocina hermosa pero nunca cocinó nada. Entonces el planteo... Ay, qué mal vivimos. Empezar despacito a hacer ejercicio, no volvernos locos porque vamos a terminar con una tendinitis y no va a oler todo y poner el sofá con el helado y pum, empezó vuelta el estrés. Entonces al final es crear un equilibrio entre lo emocional, lo psíquico y lo físico buscando cambios a mediano, corto y largo plazo que me van a beneficiar porque estatua y cale de vida son inversamente proporcionales porque la mejor farmacia es la verdulería y lo último porque sin lugar a dudas venimos a este mundo una sola vez. Tenga la creencia que tenga Pablo Gastaldi así, con los pelos medio teñidos ahora, viene una sola vez y vos que me mirás también. Entonces, dalo todo pero para estar bien, no para estar al palo y ser un auto que va 7000 vueltas y que al final se va a fundir y a corto plazo. Qué lindo escucharte. Qué bueno el consejo para cerrar. Sí, Pablo, qué lindo escucharte. Te seguimos en redes como arroba dr.pablogastaldi o en mi canal de YouTube pablogastaldi. Qué bueno, gracias Pablo. Gracias a usted por la invitación como siempre. Y anotamos todas las frases que ya posteo en Instagram. que una frase tremenda. Un placer. Chao, que estén muy bien, muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Muy buen 2023 sin estrés y con mejores decisiones. Al final de cuentas, la vida es una decisión. Pablo, ahora estás queriendo escucharte de verdad. Te tiró otra frase, viste. Es un psicólogo también, es psicólogo para mí. Lo quiero.